Eso que llamaron, mi corazón lo sintió, nomás contigo, a nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, nomás contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir, sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero, pero sentirte otra vez, como la última vez, nomás contigo, a nadie puedo querer.